¿Quieres poder pegar códigos HTML aquí en la barra arriba? O abajo, donde sea, te permito escribir HTML donde quieres. Te doy un ejemplo aquí arriba, puse al oa negrita, oblic, se dice en inglés, underscore, subrayado o rayado, normal, creo que son dos normales, no sé qué pasó, rojo, un fondo, naranja, y otro tipo de letra. Todo eso lo hago en una patada. Voy a ckeditor.com, vengo a demo, vengo a full featured, y aquí tú tienes, o tenemos, una muestra aquí para editar HTML. Tú puedes venir aquí porque te da un modelo que no quieres, control A, selecciono todo, delete, regreso. Aquí vamos a pegar la frase, ¿ok? Control C, la pego aquí normal y digo, eso lo quiero rojo. Vengo aquí, rojo y negrita. Perfecto, más grande un poquito. Vamos a poner tamaño, vamos a poner 14, o quizás 16, ok. Y esto aquí, vamos a ponerlo, underscore, estoy buscándolo, porque no trabajo mucho con este normalmente, lo hago a mano yo todo. Bonos, queremos quizás poner el fondo, y negrita, así. Gracias lo queremos verde, ¿tú ves? Es muy sencillo. Y vamos a decir que esto aquí, queremos otro tipo de letra, fuente, vamos a poner cómico, ¿tiene aquí cómico? Sí, ¿ves? Ok, entonces todo eso es HTML se llama, códigos HTML. Cuando vas aquí, fuente, HTML, aquí está. Yo todo eso lo hago a mano. Yo sé que color tal es el número tal, así que yo hago spam y hago mis cosas. Todo eso lo hago, pero si tú no sabes HTML, puedes pegar esto. Lo único que te pido es de no pegar el parafo que empieza y termina el parafo, porque tú vas a dañar un poquito tus cosas. Control-C, aquí, sin parafo, vamos aquí, y lo pegamos aquí. Estamos dentro de la comilla, comilla. Recuerda, te dije al principio, editar abajo entre las comillas. Tú no puedes comerte una comilla, tú dañas todo el blog completo. Así que las comillas se quedan y tú puedes escribir dentro. ¿Cómo hice? Vamos a guardar eso. Vamos a visitar la página, enter, y ahorita mira que lo tenemos. Todo perfecto. Es una tontería utilizar HTML y hay gente que se asustan. Oh, HTML es un lenguaje que no conozco, nunca podrá hacer plata por internet. HTML es lo más tonto del mundo. Ustedes hacen HTML desde que son niños a la escuela con Word. Microsoft Office. Word. Tú haces todo lo que tú escribes en Word con colores, tamaños. Eso es HTML. Así que te doy un truco gratis. Tú vas aquí a ckeditor.com Full Featured y aquí, alternando entre fuente HTML o no, tú escribes como quieres, como si sería Word y te regala el código HTML y sacas solamente la parte sin párrafo. Ya está. Entonces, te digo con eso, nos vemos en otro video. ¡Gracias!